Te me haces tan feliz. Ahí está, oigan. Pues esta canción que estamos escuchando de Te pareces tanto a mí. Soy como tú. Oigan, pues resulta que Luis Miguel, ya lo sabemos, estuvimos viendo todos los TikToks y pues parece que no es Luis Miguel el que estuvo en Argentina. Sí es Luis Miguel, ¿verdad, flaca? Pero ya lo traen de bajada. A ver, Gaby. Me di una risa cuando me dijeron, es el doble. Bueno, si vas a conseguir un doble, consigues uno gordito y como pasto viejo el pelo para que no quepa esa duda. Sí. ¿A poco no? ¿Sabes qué? Que se asemeje a lo que nos tiene acostumbrados Luis Miguel. Es Luis Miguel. Esa gestualidad, ese comportamiento vocal, solo lo tiene él. Ni Boneta le pudo llegar que hizo un gran trabajo. El señor está así. No sabemos si es porque quiso complacer a Cuevas, adelgazó y dijo, me voy a ver más guapetón. Y pues claro que tu déficit calórico, tu grasa, se pega el cuerpo, se te cuelga el cuellito y los resultados son un pómulo prominente, ¿no? La quijada, ojos hundidos. Y ahí está Luis Miguel. ¿Doble? Pues que le echen entonces a quien le tengan que echar para que se den cuenta que no era él. Así no sacan de la duda. Están pasando los años por la gente. Y si Luis Miguel efectivamente es un hombre asiduo a cualquier tipo de droga, también te la va a cobrar. Y muchos sabemos, porque lo hemos escuchado así, en dimes y diretes. Se especula que a él le gusta esa vida, ¿no? Recurriendo un poquito a fugar su alma tan intranquila con esta situación que vivió tan triste de no saber dónde quedó su mamá. Y todo apuntaba que Luisito Rey fue el causante de la desgracia, de la desaparición de su mamá. Pues resulta que, no, bueno, pues sí, sí está muy bajadito de peso. Lo habíamos visto muy bien. Nosotras mismas le echábamos flores. Está en Madrid, se veía muy guapo. Ahora, después de cuatro años lejos del escenario, esas luces y todo también te hacen ver todo, ¿no? Entonces, bueno, pues varios medios en Argentina están ahí todavía diciendo que si el doble de Luis Miguel. Y hasta se habla de que podría ser demandado porque presentó un supuesto doble. Oye, me encanta porque pone aquí supuesto doble y ponen a Alexis Ayala. Sí, ahora se dan un aire. Ahí está, sí, se dan un aire. Ahí está en el canal 71 para que los vean. Sí está más delgado. Se puso su pelito ahora, como diría, de pasto, pero se puso el pelito ahí en la clínica de Enrique Ponce. Pues se está echándole ganas, hombre. Y de todas maneras, con nada nos da gusto. Que si está gordo, gordo. Que si ahora está flaco, flaco. Que si tiene pelo de pasto. ¿Saben qué? Yo por eso digo que ya vive y deja vivir. Tú asómate a tu vida. No estés juzgándola de las demás. Porque te voy a decir una cosa. Es bien cómodo ponerte a escribir una carta. Es bien cómodo juzgar desde el frente las acciones, ¿no? De una persona es lo más cómodo. Sí. Pero lo difícil es que tú hagas lo tuyo. Que no estés volteando a los costados. Y siempre nos pasa. Fíjate bien. Que porque andaba en los palenques Luis Miguel, no nos parecía. Que ya lo perdimos. Que si está en drogas. Se está yendo de pelos, ¿no? Con sus conciertos. Que si quiere él, con esta gira se retira, ¿eh? Sí. Del dineral que se está metiendo. No, no, no. Ya deja a mi pobre sol en paz, por amor a Dios. Dejen a mi sol en paz. O sea, retira otros cuatro años del espectáculo. No, y va a regresar y va a decir que ahora sí. Ya déjalo. Pelo de pasto. Me encanta el pelo de pasto. El término pelo de pasto me encanta. Pelo pasto. Pasto viejo. Pasto viejo, delgado, flaco, ojeroso, cansado, pero con ilusión de paloma. Mucha ilusión. Mucho amor encima de él. Vamos, Luis Miguel. Yo te sigo amando así. Yo también. Todos los TikTok me los reventé. Yo también. Donde levantabas la voz como lo sabes hacer, con unos falsetes. Y otro que desentonó y también. No pasa nada. Se le perdona a mí. Precioso, precioso. Pero bueno, Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Vamos, no pa' el novio. Porque ya voy a hablar yo con los novios. A los novios, vamos, Luis Miguel. A la vista.